Son las 7 de la mañana menos 3 minutos el sábado 2 de julio de 2023, eso es la Escuela de Idiomas de Murcia, la escuela oficial, y esta es la avenida Ronda Norte, y esto es lo que he echado de menos, el año que he estado en igual, aceras, donde poder andar, como esa dos chicas que vienen de fiesta, que me acaban de usar con ellas, y bueno, por gente que sale a pasear o que va a trabajar hoy sábado, y muchos escaparates y muchas tiendas, yo pues eso, había estado en Toledo, había estado en Segovia, Barcelona en sus tiempos, ahora está echada a perder, Valencia incluso, Asturias, Galicia, sitios preciosos, y bueno, decía, pues Murcia no está bien, no es bonita, pero ahora comparo con Hondo, con Quinipa, el mismo Ubalde, incluso Eagle Pass, Laredo, y bueno, pues tienen su encanto, pero yo me quedo con mis aceras. Y claro, también hay alguna cosa que aquí pues no nos gusta mucho, pero bueno, como es nuestra ciudad, la queremos. Así que pues, estas avenidas, donde puedes ir caminando, gente con la que te cruzas andando, que te mira mal. Bien, pues, como en Starbucks, pero en el supermerciano. Los precios son un poquito más viejos. Pues eso. Pues me gusta mi ciudad. Esto en su día tenía agujeros en el suelo y era una fuente, pero se ve que se ha mojado tanta gente que al final lo han convertido en un sitio donde cuando llegan a fiestas ponen una barraca que se puede comer.